Para cantarle yo al viejo voy a ventarme un buen trago Es que me llega el recuerdo de aquellos tiempos pasados Por las costas de Guerrero, amigazo sincero Mi compa Mariano De un ranchito allá en la sierra Los orcoles, el poblado Donde formó su familia Era pa' él lo más sagrado De ahí se bajó pa' la costa Y cambiaban las cosas Se fue conectando Mi derecho en lo que hacía Su clave aún se respeta Se hizo de los meros buenos Dentro y fuera de la empresa Siempre la traía fajada Apenitas no andaba Era cosa muy seria Al millón con la plebada El M le llamaban O el R-190 Ahí le va mi compa Mariano Lo siguen y lo seguirán recordando Sus hijos, sus hermanos, sus primos Y toda la gente que lo apreciaba bien Su vida siempre fue humilde Nunca humillaba a ninguno En negocios fue muy firme Nunca aparentando anduvo Si podía echaba la mano El compa Mariano al millón con los suyos En buenos carros paseaban Pero él nunca presumía Y en donde él trabajaba Sabía rifarse la vida Un hombre muy decidido Le entraba el peligro en lo que él se movía Le pisaba al deportivo O bailando un buen caballo Su familia va a extrañarle Sus primos y sus hermanos Recuerdan bien sus consejos Fue un tipazo el viejo Se andaba rifando El que fue un gallo muy fino Humilde y sencillo Así era el compa Mariano ¡Suscríbete al canal!